Lo que quiero enseñarte en este vídeo es una metodología que yo he creado para que ellas se vuelvan adictas sexualmente a ti. Y para eso he creado yo la secuencia SEX. S-E-X. Cada letra significa una inicial de diferentes cosas que tienes que ir haciendo. ¿Qué significa la S? La S significa seducción, sensualidad y sobre todo suavidad. ¿A qué me refiero con esto? Los hombres están seduciendo continuamente, pero de repente cuando llegan a la cama, cuando llega el momento de la intimidad, se les olvida la seducción y se convierten en animales, se convierten en conejos, sacan toda su furia, sacan toda su ira. Y te voy a decir algo, una mujer cuando tú estás utilizando tu ira y estás sacando como esa dominancia en la cama, puede ser que incluso la mujer se llegue a sentir muy utilizada porque lo único que vas buscando tú es venirte. Y cuando tú te vienes, lo que sucede es que la mujer se queda incompleta y el hombre también se queda incompleto. ¿Por qué hacer en 15 minutos a lo mejor lo que puedes hacer en 3 horas? Entonces, el sexo tiene que ser una seducción constante. Explora cada parte del cuerpo de la mujer. Con tus manos, con la lengua, con lo que quieras. Sé suave. Poco a poco ve calentándola un poquito. El hombre es bien rápido, es como un interruptor y rápidamente ya está activo. La mujer necesita mucho más tiempo. Entonces, en lo que un hombre se ha puesto caliente y se ha venido, la mujer todavía ni ha empezado a carburar. Entonces, juega con eso. Con la simpleza, juega con la seducción, juega con la sensualidad y juega con la suavidad. Trata de convertir cada acto sexual en una obra de arte. Explora cada parte de su cuerpo. Tócalas con suavidad. Ve observando cómo se está comportando la mujer. Mira las reacciones y lo que le guste, pípelo. Al final, todo es como una práctica que tú estás haciendo, pero la mujer siempre a través de su lenguaje no verbal te está diciendo qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Entonces, siempre ojos abiertos y prueba. Disfruta. No tengas prisa. No tengas un cronómetro de media hora me tengo que ir. No. Cuando tú estás realizando el amor, ahí no hay tiempo. Lo único que hay es una grandísima experiencia y dos almas que se fusionan. Te quiero invitar a un entrenamiento gratuito que voy a hacer este domingo hablando de todos los gatillos mentales que te van a permitir generar atracción en cuestión de segundos con mujeres de alto valor. Si quieres acceder a este entrenamiento, simplemente en el link de la descripción. Te lo dejo para que lo disfrutes. Luego, la siguiente es la E. La E pertenece a varias cosas también. Es la escucha, el espacio y la empatía. ¿A qué me refiero? Tienes que estar escuchando continuamente a la mujer. Tienes que estar escuchando como jime. Tienes que estar escuchando como respira. Tienes que estar escuchando lo que te está diciendo. Porque si tú quieres entregar un buen servicio, te tienes que deshacer de las ideas que crees que son las correctas y empezar a entender qué es lo que quiere la otra persona para que así sea un baile de dos y que sea una experiencia compartida. Luego, la siguiente es despacio. Al igual que va a haber momentos donde los dos vais a estar fundidos en una gran experiencia, la idea es que de vez en cuando te retires, crees espacio, te centres en seguir haciendo masajes, te centres en seguir haciendo sexo oral y luego vuelves. Pero no seas un animal repetitivo que está haciendo siempre lo mismo porque al final la repetición te lleva a que te calientes y cuando te calientas, te vienes y te duermes. Y las mujeres se van a acabar decepcionando. Entonces, ve variando, ¿ok? Crea un espacio en los cuales estáis juntos y luego crea un espacio en el cual te separas y haces otras cosas, ¿ok? Y luego, sobre todo, la última es la de empatía, ¿ok? Te tienes que poner en sus zapatos, te tienes que poner en su piel, tienes que entender absolutamente cómo se siente ella. Si en algún momento ella te dice, no, no, esto no, respétalo, ten empatía, no quieras hacer las cosas que tú creas que estás viendo. La idea es que los dos lleguéis a un acuerdo y sobre todo estéis en fase de experimentación constante. Entonces, aquí tienes la E y ahora vamos a por la X. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Te gustaría hacer esto? De hecho, no vas a hacer nada hasta que tengamos 30 días conociéndonos, ¿sabes? Y para eso voy a tener que volver varias veces a Playa del Carmen. Ahí es un planteador. ¿O te gustaría hacer esto? No quiero beber, porque si bebo te vas a aprovechar de mí, ¿sabes? Pues yo quería aprovechar de esto. Ahora mismo estamos ofreciendo un plan paso a paso y personalizado en seducción para las personas que realmente quieran transformar su vida. Si tú realmente estás interesado en mejorar tus habilidades sociales, tu seducción y ser muchísimo mejor con las mujeres, entonces haz clic en el link de la descripción o métete aquí en esta página que te estoy dejando porque vamos a transformar tu vida. Sigue el vídeo. No hay nada que empiece por la X, pero es extravagancia. ¿A qué me refiero por el concepto de extravaganza? A que seas diferente, seas único, te atrevas a probar cosas completamente nuevas, que cada vez que tú vayas al dormitorio y estés con la mujer, sea todo esto como un santuario sagrado donde no vais a discutir y lo único que vais a hacer es experimentar cosas completamente diferentes. De hecho, una de las cosas que puedes hacer es tú tener una lista de diferentes cosas que no has probado, que te gustaría probar y ella también. Y entonces, antes de entrar al dormitorio, poder hablar diferentes cosas y en el propio dormitorio ya experimentar y ser extravagantes. Al final, sí que existe un libro que se llama el Kama Sutra, pero la idea es que tú vayas reinventando el Kama Sutra cada noche que estés con él. De esa manera, si tú sigues esta secuencia, la secuencia sex, te aseguro al 100% que todas tus relaciones se van a volver muy adictas a tu sexualidad. considero que es algo muy fuerte que nosotros podemos ofrecer. El problema es que tenemos miedos asociados. O hay veces que nos sentimos pervertidos por proponer diferentes cosas porque el sexo es un tabú y nos lo han pintado como un tabú. Pero para mí es el momento donde dos almas conectan, donde dos almas disfrutan, donde dos almas se conocen, sobre todo experimentan. No hay nada más bonito para una persona que poderse sentir libre en el sexo. Y al igual para ti, no habría nada más increíble que poderte sentir libre. Porque fíjate, por el hecho de tú sentirte a lo mejor atrapado y creer que hay diferentes cosas que están bien o que están mal, ¿cómo acaban siendo tus relaciones sexuales? ¿Cuál es la experiencia que acabas dejando? Y sobre todo, ¿cómo te acabas sintiendo después de cada experiencia sexual? Si crees que todo esto podría mejorar, empieza a aplicar absolutamente todo esto. Y sobre todo, si tienes ganas de muchísimas más cosas y conceptos súper avanzados de seducción que yo no puedo compartir por YouTube, simplemente debajo de este video te voy a dejar un link para que uno, accedas al entrenamiento gratuito que tenemos el domingo, que no te lo puedes perder por nada del mundo, y sobre todo también para que te inscribas en las llamadas para poder acceder a la mentoría élite y me demuestres que tú eres una persona que literalmente estás con ganas de aprender, estás con ganas de dominar la seducción y estás con ganas de ser un hombre que saque continuamente su mejor versión. Así que muchísimas gracias, jugador. Nos vemos en el siguiente video y a practicar la secuencia sex. Hasta pronto. Entra en juegatujuego.com y gánate gratis un plan de acción personalizado en seducción para que puedas tener citas con las mujeres que más te gustan en muy poco tiempo.